Se acercan las festividades de Navidad y fin de año, época donde se consumen diferentes tipos de productos que nos dejan desechos de diversa naturaleza. Por eso, antes de comprar, es importante asegurarse de que sean materiales reutilizables, biodegradables o compostables, y así provocar un menor impacto al ambiente. Es muy importante que sepamos que siempre es mejor cualquier otra alternativa antes del plástico de un único uso. El plástico de un único uso ha tenido un impacto increíble, ha llegado a los mares, porque los mares son microplásticos y microplásticos hasta el cuerpo de nosotros. De hecho, se ha identificado microplásticos en el cordón umbilical de los bebés. Entonces, por eso tenemos que ver la forma de no utilizarlo. Muchas veces se elige el plástico tradicional, por facilidad de uso y por comodidad económica. Sin embargo, existen otros tipos de materiales que pueden tener la misma utilidad. Pero el mercado nos ofrece otros plásticos que se llaman bioplásticos, que están hechos de materiales agrícolas, ¿verdad? Este, por ejemplo, de maíz, hay de almidón y hay otros que se llaman compostables. Entonces, podemos verlo en la etiqueta, ¿verdad? ¿Cómo está clasificado? Podemos preferir este tipo de artículos. El que sí les sugiero es no utilizar el estereofón. El estereofón no tiene ninguna reutilización y tiene un impacto en el ambiente muy grande. Además, se recomienda tener una compostera casera, la cual consiste en un mecanismo de desintegración de residuos orgánicos, de una forma más rápida. Se conforma por un recipiente con microorganismos que desintegran los desechos colocados, como carne cocinada, huesos, cáscaras y hojas de tamal. De igual manera, desechos con componentes químicos, como baterías de juguetes, se pueden almacenar para luego ser llevados a un centro de acopio. Recomendamos que sean artículos que tengan el menor embalaje posible, porque el mercado nos va a ofrecer siempre productos en promoción, un artículo junto con otro, y eso generalmente viene envuelto en mucho plástico, mucho cartón. Entonces, podríamos adquirir los productos individuales y hacer un embalaje, envolverlo de una manera más creativa por parte de nosotros. Desde la Universidad de Costa Rica, hacemos el llamado a disfrutar de estas fiestas de fin de año, pero de la mano con el medio ambiente, y haciendo conciencia del uso de los desechos que se obtienen como resultado de estas.